En Meridiano 70, la actualidad informativa. Ejército Nacional se incauta de gran cantidad de material de guerra perteneciente al ELN en Arauca. En la acción militar se logró confiscar motocicletas, equipos de comunicación, panfletos y talonarios de extorsión, entre otros elementos. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón mantienen operaciones militares sostenidas en el departamento de Arauca, en el municipio de Cubará, en Boyacá y en Toledo Norte de Santander, permitiendo asestar contundentes golpes y neutralizar las acciones terroristas de los grupos armados organizados que delinquen en la jurisdicción. En las últimas horas, mediante registro ofensivo en la vereda conocida como Villarrica del municipio de Fortul, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 27 lograron el hallazgo de material de guerra con 901 cartuchos de diferentes calibres, 11 proveedores, dos armas cortas, equipos de comunicación, material de intendencia de uso privativo de la fuerza pública, libretas con información de la estructura criminal y gran cantidad de talonarios para el cobro de extorsiones. Además, 11 granadas MGL que fueron destruidas de manera controlada sin causar efectos colaterales, armas mortales que ponen en evidencia una vez más la constante infracción al derecho internacional humanitario por parte de los grupos criminales. Este material que pretendía ser usado para perpetrar acciones criminales en contra de la población civil e infraestructura crítica del Estado, pertenecería a la Comisión Gomaira Montoya Henao del Frente Domingo Lain Sáenz del ELN, a quienes además se les incautó tres motocicletas en las que miembros de este grupo armado organizado se desplazaban para cometer los ataques terroristas.